La tela de Penélope o quién engaña a quién, de Augusto Monterroso. Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien a pesar de ser bastante sabio era muy astuto. Casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición para tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas. Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises con su astucia observaba que a pesar de sus prohibiciones, ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca, hasta que sin decirle nada se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. De esta manera ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado Homero, que como se sabe a veces dormía y no se daba cuenta de nada. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente oportuno. Pero hazme caso, sé feliz.